es para la itura es gigante en la Torah en la Torah no, no en la Torah no, en la Torah que importa hay algunos largos pero hablamos sobre la gigante de la Torah es para la itura uno de los russiones es rachogionismo cuando va la itura habla todas las personas que están inteligentes respetan mucho honor, mucho respetan porque cuando habla mejor que escuchar porque para la itura es persona como dice en español personaje se dice más de personaje que cuando usted dice Gaon es despreciable para entender que grande hablamos decirlo Gaon es despreciable entonces este grande 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 dijo cosa de parecido contradicción que dijo que dijo cuando dice la barra que le chico y le chico y le chico y le chico y le chico querés y le chico la pregunta es ¿dónde va tomar? si es después correcta la Verit o después terminar la Tefila Normalmente la tomamos Terminando todo Muy bueno Felicidades Kibir huyamecha Mejoró mucho usted Mejoró mucho Este cosa Muy bonito Muy bonito ¿Quién dijo? El mismo dijo Y también Va a la Itur, mucho Geonim Entre ellos A Rosh y Atur Y Y así, etc ¿Qué quiere decir? Una cosa fuerte Muy fuerte Muy apoyada Preguntó a él mismo ¿Qué es este fila? Dice no Todo está incluido Es una continuación Continuación de este Chazaco baruch Vinieron los años Amén. Amén, nada más, es cosa que quédita tres letras, amén, y hay una persona que llamó al hijo de él, en su parte de la parte de la y el hombre ha dado con la y el hombre, y el hombre ha dado con el tifo, ¿qué es este? Esa es la pregunta, ¿que el puede contestar la pregunta? Pero en el tifilín sí no se ha aumentado, no se ha aumentado, se paró al mito el... Pero en el tifilín... Pero en el tifilín se paró, pero aquí se ha aumentado. Pero aquí se ha aumentado, y el hombre ha dado cuenta... Es como una abdala, es el mesaje de toda esta parte del señor usted tiene atención bueno lo que usted dijo, yo voy a explicar a usted, ¿está bien? darme el favor de explicar lo que usted dijo la cosa es muy fácil en lo que lugar a nosotros este es el texto una parte de la barajá entonces esta parte de la barajá y después de la barajá y después de la barajá y después de nombre una parte de la barajá es una cosa de continuación pero aquí a menos es que tiene que ver el defilín de él como un defilín es una casualidad de llegar a la barajá no tiene que ver, dos defilín diferentes y te dirán bien esta explicación yo encontré en final en un gaón de él dijo este pero no dijo para explicarles, dijo ¡Zé me haineán! ¡Zé me haineán! Entonces hay diferencia muy grande no hay contradicción y la mayoría de ustedes está a saber, yo voy a decir usted una historia tremenda de tristeza por esta pregunta salieron mucho contra, dijeron de Tomá antes por esta pregunta y ellos dijeron no, no puede ser si hay... pero la verdad la diferencia es muy lógico y muy razonable pero hay que acostumbran a dividir las verajot a dar dos... ¡Oh! no hay problema si hacer cabana no hay problema se me dio dividir hay cabana no hay problema puede esperar y tomar ¿cabana de qué? hacer cabana de qué? de la palabra de la bracha de la tefila no empezar a pensar sobre la... la avión que quiere comprar en Francia era pensar sobre la brit seguir con este con la bracha de lo que no quiere el cabana de él la persona que es la brit y después toma igual como... ¿Donde hacemos más o menos igual? en la boda usted tiene el honor de decir a nosotros ejemplos iguales en la boda muy bonito en la boda en la boda en la boda y después hablamos de vino hay veces repartir 6 personas ¿ustedes le escucharon una vez así? pero muchos van y toman luego luego uno toma vino luego todos sabrájot no sobrevino barpagum el vino es tapagum se van así afuerita no afuera así a un ladito y ahí ya tiene una copa y de ahí toma ah de otra copa no de la misma de la misma es que así le están haciendo ahorita últimamente algunos después de que hice la primera verajá yo por ejemplo me invitaron a la primera verajá y después ya va a seguir otra persona yo se lo da agarra toma tantito de él si toma tantito poquito terminó con la verajá con la verajá todos sabrájot no tiene con la verajá con la verajá no están en aire lo que hay que hacer tiene un problema este problema grave las personas que hacen así es la persona de ellos ganaron yo no estoy seguro de ganar hay sospecha después de ser de ellos perdieron de toda esa abrahot no se ha incluido 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 una pregunta rabbi por ejemplo en el caso de que esta persona no pruebe el vino de acuerdo lo que sí debe él va a seguir oyendo todas las verajot lo que debe de hacer es no decir sino nomás contestar amén a todas las verajot no es así no se ha incluido no se ha incluido la semana anterior no perdieron la cosa importante la semana anterior encontraron en la geniza becahir de barucho barucho arayiz de él no es de arosh de la geonim más de mi doscientos años ellos dicen la persona que hizo la investigación es un chame que hizo la investigación él dijo siguro de este barucho de la época de la Gemara entonces es una parte de la verajot si es una parte de la verajot si es una parte de la verajot no hay efsec no hay ningún problema puedes decir muy bien este es entonces con este no hay ningún problema yo no sabía esa cosa pero de todos he acostumbrado que no digo barucho barucho ahorita voy a empezar a decir barucho barucho con más razón si al final toma perfecto barril barril beca ya muchas gracias muchas gracias muchas gracias